La noche me preguntaron que pasó con tu cariño El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí Pa' mi artista y yo recorrido Sé que el amor ya se da y el que no ya no perdoné Y contigo lo encontré Sé que el amor va a llegar, lo que dicen mis amigos Y contigo lo tengo Si te va a traer sorprendido, contigo me la doy Cuando más quede un pretexto, cuando más quede un pretexto Y contigo lo encontré Y arriba chiquitita Desecha la perdición, pobrecito no es cierto Y contigo lo encontré Si te va a traer sorprendido, contigo me la doy Si te va a traer sorprendido, contigo me la doy Cuando más quede un pretexto, cuando más quede un pretexto Y contigo lo encontré Ok, 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 continuamos con más Ahí se van saludando, por supuesto Y a todas las parejitas se encuentran ahí bailando Así que esperamos que la siga pasando bonito Compañía de María Norteña, por supuesto Ahí salen los cordiales a los compitas Nación Alígite Y ya pues acá los primer set Y gracias por la invitación Así que seguimos con más Vamos a ir con más Y gracias por la invitación Más de la invitación Más de la invitación Más de la invitación Más de la invitación Que sube y que baja Que llega hasta acá Aún me lo muestro Es quien sabe dónde irá Más de la invitación 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 Que sube y que baja Que llega hasta acá Aún me lo muestro Es quien sabe dónde irá Más de la invitación 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 Así que vamos a hacerlo parejita, compadre Porque eso apenas empieza, hombre Por ahí saludando a la conquista Prope Ronald Morales Ahí en la cámara Claro que sí, continuamos con más, compadre Vamos ahí avanzando Esperamos que la siga pasando bonito Vamos, Tomás Vamos, Tomás Vamos, Tomás Vamos, Tomás Y a todos los días madurarás Para brindar, para yo veré Que me pese a la primera nueva de amor Para brindar, para yo veré Que pasas un poquito de coraje Que me besarás Para brindar, para yo veré Let's go! 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 Pues no. ¡Suscríbete! 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 Vente a ti, mi amor, no me pude, pero te quiero contigo, te quiero contigo, eres un ángel de Dios. Ven, abrázame, mi amor, y déjale llorar, sonríe, por favor, regárate tu mirada y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas. Ven, abrázame, mi amor, y déjale llorar, sonríe, por favor, regárate tu mirada y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas. Un ángel no debe llorar, es que un ángel no debe llorar, me debiste hacerme caso, me debiste de ignorar, es que un ángel no debe llorar. Eso Cuando aprende ayer un jovencito, mi madre me decía, mira, hijito, con un amor, no te han de encontrar. No la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita, busca amor y nada más que amor. No la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita, busca amor y nada más que amor. No la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita, busca amor y nada más que amor. No la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita, busca amor y nada más que amor. No la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita, busca amor y nada más que amor. Porque al pasar el tiempo se le quita, busca amor y nada más que amor. No la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita, busca amor y nada más que amor. No la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita, busca amor y nada más que amor. No la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita, busca amor.